Vosseriano Geek, si todavía no estás suscrito, suscríbete, porque cuando seamos 90.000 suscriptores, tendremos un especial de semana de lucha libre, así es, 6 videos de historias y el poder del cuadrilátero, así que anímate y suscríbete, es gratis. Bienvenidos a VosserKick, damas y caballeros, mi nombre es Gerald, y bienvenidos una vez más a la retrospectiva de James Bond, donde revisamos todas las películas del superagente, en preparación a su más nueva película, Sin Tiempo para Morir, la cual se ha retrasado otra vez, esta vez para octubre, casi dos años, desde donde se supone que debía salir originalmente. Ok, MGM, los estudios que están haciendo esta película, dejen de darme tiempo adicional para hacer toda esta retrospectiva, no lo necesito. Y bueno, la última vez hablamos de la larga, muy larga carrera del señor Roger Bull como el agente 007, vaya, fue tan largo que necesitamos dos videos para cubrir su carrera. Pero bueno, afortunadamente esta vez no hablaremos de una carrera tan larga, de hecho solo estamos hablando de dos películas en esta ocasión. Pero claro, son dos películas que tienen también bastante de qué hablar, y no podemos hacer esto demasiado largo. Después de todo ya esperaron bastante para esta continuación de la retrospectiva, así que ahora hablemos de la desafortunadamente muy corta carrera de un tal Timothy Dalton como el agente 007, James Bond. Y bueno, donde nos quedamos la última vez, estábamos hablando de una de las peores películas de James Bond, quizás la peor de todas, 007 en la mira de los asesinos. La última película con Roger Moore como el agente, y vaya que se notaba que ya estaba en las últimas. Sí, la película dio un poco de dinero, pero no tanto como solían dar las películas de James Bond, así que si querían seguir con la franquicia, de verdad necesitaban refrescarla para que volviera a ganar el interés del público, así como ganar nuevo público potencial. Así que los estudios le ofrecieron entre a varios actores, una vez más a Timothy Dalton para interpretar a la gente. Él ya se había considerado para hacer a 007 en la película de Solo para tus ojos, pero el actor había rechazado el rol entonces, porque no le estaba gustando a dónde estaban llevando la franquicia. Bastante irónico porque esa película de Solo para tus ojos se supone que iba a ser una especie de cambio en cuanto a direcciones para la franquicia. Y así tenemos la siguiente película del agente 007, The Living Daylights, conocida aquí en español como Su nombre es peligro. Quizás uno de los peores títulos internacionales que he visto para una de esas películas. En fin, si tuviera que describir esta película en al menos un término o una palabra, definitivamente sería fresco. Todo en esta película, especialmente en comparación con las anteriores, se siente como algo de verdad bastante nuevo, pero al mismo tiempo que seguimos viendo este personaje tan clásico. Y lo podemos ver de por sí obviamente no solo en Timothy Dalton, quien obviamente era muchísimo más joven que Roger Moore, por lo tanto el personaje de Bond ahora también una vez más era como que literal y metafóricamente había rejuvenecido. Sino que también obviamente tenemos su interpretación, es bastante interesante. Este parece ser un James Bond que al parecer no le gusta realmente ser agente, no le gusta hacer su trabajo, pero al mismo tiempo sí le gustan los beneficios que le puede dar el trabajo. Es decir, una vez más se acuesta con unas cuantas mujeres aquí, va por muchas secuencias de acción aquí y allá, hace unos chistes bastante graciosos por aquí y por allá también. En fin, sigue siendo ese mismo agente, pero al mismo tiempo este Bond se deja llevar más por las emociones, lo cual lo hace irónicamente más humano. Está dispuesto a romper las reglas e incluso ir en contra de lo que su trabajo dice, si es que el mismísimo James Bond lo ve como algo moralmente correcto. Es una muy buena interpretación del personaje, al parecer muchísimo más cercana a lo que es James Bond en los libros originales de Ian Fleming. Y no solo eso, también tenemos por fin a una nueva Moneypenny, así es, Lois Maxwell de hecho ya no estaba regresando tampoco para la franquicia. Pero en cuanto a otras figuras como M o Q, ellos siguen siendo los mismos actores, todavía tenemos a Desmond Ledwin como el mismísimo Q todavía. Y Robert Brown, sí, él todavía sigue siendo a M en esta película. Aunque bueno, también tenemos un personaje que sustituye al personaje de Gogol que estuvo durante muchas de las películas de Roger Moore. En la forma de un nuevo personaje llamado Pushkin, vaya nombre más genérico pero ok, interpretado por John Rhys-Davies. Sí, es esencialmente el personaje de Gogol, solo que con otro nombre y con un actor más joven para que pudiera seguir estando en la película. Y en general el estilo de la película también en sí es un poco más serio, muchísimo más serio en comparación a lo que teníamos en la era de Moore. Todavía con sus momentos ridículos y exagerados pero que quedan muy bien con la franquicia. Muchos dicen que esta película realmente no tiene humor como si fuera una película dirigida por Zack Snyder. Pero realmente no es así, hay bastante humor en la película, es solo que no es tan caricaturesco como en las otras ocasiones. Supongo que sí, el humor que teníamos en las películas de Moore comparado al que tenemos en las películas de Dalton. Sí, digamos que es un gigantesco desnivel, por lo tanto se puede sentir que en comparación esta película no tiene nada de humor, a pesar de que sí lo tiene. Las secuencias de acción también no son tan exageradas como antes pero siguen siendo bastante divertidas, siguen siendo muy buenas en los detalles técnicos, muchas explosiones, disparos. Incluso hay un par de escenas de acción que no involucran a Bond en absoluto, se involucran otros agentes y ok, eso es algo de variedad al menos. Aunque debo admitir, la historia de la película es bastante difícil de entender, sobre todo porque digamos que no nos dan la suficiente información y parece que hay a veces demasiados personajes. Hasta la más reciente vez que vi esta película no me había dado cuenta de que de hecho hay tres villanos aquí. Esta película también es la última vez que John Berry compuso la banda sonora original de una película de James Bond. varias veces trató de regresar más adelante pero por una u otra razón simplemente no pudo. Muy buena música y por supuesto una muy clásica y bastante buena nueva versión del tema de James Bond al principio de la película. Aunque claro la canción en sí hecha por la banda AHA para esta película, realmente no se me hace una gran canción. Tiene muy buena instrumentalización y una muy buena melodía, pero digamos que las letras y cómo las están cantando realmente no queda con el resto de la canción. Así que tenemos a un James Bond más interesante que nunca, unos villanos que realmente no son tan memorables pero al menos están ahí para hacer un montón de cosas, tienes tres villanos, obviamente van a hacer algo. Tenemos un enfoque bastante fresco, tenemos un poco de humor pero más manejado también. Tenemos secuencias de acción no tan exageradas pero igual de disfrutables. Sí, esto de verdad es una muy buena película de James Bond y vaya que lo reconocieron porque recibió buenas críticas y fue un grandioso éxito en Taquí. Así que sí, parece que los estudios lo habían logrado, habían revitalizado a James Bond para una nueva generación de películas. Y continuaron eso con la segunda película de Timothy Dalton, la cual desafortunadamente también sería su última película de James Bond en la forma de Licencia para Matar. Definitivamente esta es una de las más diferentes de toda la franquicia. Vaya, algunos fanáticos de la gente te dirían que esta es quizás la película que se siente menos James Bond de todas. Y Licencia para Matar te lo hace saber al mero principio porque, bueno, generalmente cómo es que empieza una de estas películas de Bond. Así es, bastante clásico, bastante conocido, pero ¿cómo es que empieza Licencia para Matar? Santo Cielo, ¿es una película de James Bond o es una película de horror? Realmente simplemente basándome en esos primeros segundos no sabría decir. Y efectivamente Licencia para Matar es una de las películas más oscuras, si se puede decir, de la gente. Es una de las más crudas, tiene más violencia, mucha matanza, temas bastante nada felices, por así decirlo. Y vaya que definitivamente esta sí que no tiene mucho humor. Todavía tiene humor, pero definitivamente no tanto como en otras películas. Pero aún así, yo personalmente siento que esto es uno de los mejores elementos de este film. De hecho, me atrevería a decir que Licencia para Matar, irónicamente, es una de las mejores películas de la gente. Claro, digamos que si hubiera una lista de 10 mejores películas de James Bond, esta quizás estaría en el número 10 o número 9, pero hey, todavía está ahí. Y quizás la razón por la que esta historia no tan exagerada de Bond todavía funciona como una película de la gente, es porque la historia en sí es una historia de venganza. Una historia de venganza que involucra bastante a nuestro personaje principal. Así es, parece que Bond ahora está emocionalmente atado a la historia de la película en sí. Por lo tanto, él es también un personaje principal tan desarrollado como los demás, lo cual es algo bastante extraño de decir en una película de Bond. Es decir, sí, él será el protagonista, pero generalmente está ahí para solucionarlo todo, no para ser una gran parte de esta historia. Y una vez más, Timothy Dalton es grandioso en este filme. Y vaya, debido a que ahora se trata muchísimo más de su personaje, termina brillando todavía más que en la película anterior. Pero no solo eso, también tenemos otros personajes que también son interesantes. Tenemos aquí dos chicas Bond, una realmente está ahí simplemente para ser la típica chica Bond. Pero la otra, la que acompaña a nuestro personaje principal durante mucho de la película, eso sí es un personaje especial. Tenemos a la agente Pam, interpretada por Carrie Lowell. Ella y Bond ya empiezan su romance casi después de la primera escena donde se conocen. Así que su romance también termina siendo parte de la historia en sí, no algo que sucede hasta el final de la película. Y al mismo tiempo ella sabe cómo patear traseros, sabe cómo defenderse. Y casi siempre que ella se mete en problemas, bueno, Bond también se mete en problemas, así que deben trabajar juntos para salir de la situación. Ok, esta es una dinámica muy interesante. Robert Davi interpreta al villano Fran Sánchez. Y vaya que este es un villano bastante terrorífico. Hace que cualquiera que se meta en su camino, pague el precio. De una manera bastante cruda también. Varias cabezas van a explotar, eso puedo decir. Pero al mismo tiempo cuando este personaje confía en alguien, vaya que de verdad confía en alguien. Es casi como si fuera parte de su familia. Y vaya, incluso tenemos a un muy joven Benicio del Toro en esta película. Y ok, esa es otra buena razón para también ver esta película. Pero aparte de eso también tenemos una participación extendida de un personaje ya clásico. El mismísimo Desmond Lewin, como Q, también se vuelve un personaje secundario durante la mitad de la película. Y vaya que este actor se merecía esta participación extendida ya desde hace mucho tiempo. Y resulta ser bastante eficiente también. Pero sí, desafortunadamente nunca repetirían esto con Q, al menos no con la versión de Desmond. Así que tenemos una historia interesante porque involucra muchísimo más a Bond en un nivel emocional. Tenemos otros personajes interesantes también. Y bueno, obviamente tenemos muy buenas secuencias de acción. Un poco más exageradas que la película anterior, pero de igual manera bastante buena. Y un estilo también bastante crudo. Es decir, hay muchas veces donde James Bond tiene la oportunidad de simplemente escapar sin que nadie se diera cuenta. Pero en lugar de escapar simplemente decide agarrar un arma, avisarle a alguien que está ahí. Y matarlo de una manera bastante fría como un verdadero asesino. Porque ese es el estilo de esta película. Bond está dispuesto a matar a todo y a todos los que tuvieron que ver, aunque sea muy poco, en la tragedia que le sucedió a sus amigos. Aunque parte de ese estilo también es porque tenemos muchos personajes secundarios que mueren. Hay demasiada muerte de personajes secundarios aquí. Con eso ya queda bastante claro. Vaya, incluso llegan a matar a Shang Tsung de las películas de Mortal Kombat. ¿Qué rayos pasó ahí? Supongo que en ese entonces todavía no sabía cómo robarse las almas de los enemigos. Pero en fin, también tenemos muy buenas secuencias de acción, muy buenos efectos especiales. Y sí, obviamente no hay tantos chistes en esta película, no hay tanto humor. Aunque honestamente cuando lo hay, sí se siente como que es de un estilo muy diferente al resto de la película. Es decir, es bastante oscura, es más seria que otras películas de Bond. Pero el humor en sí, cuando está ahí, se siente un poco exagerado. Así que muchas veces puede haber muchas diferencias en el tono. Como que estamos zitzagueando de ser muy serios a ser casi una caricatura. Tenemos la música de Michael Cameron en esta película, muy buena reinterpretación del tema de Bond. De una manera más oscura y también con un estilo de orquesta diferente. Y la canción principal de la película también es bastante buena. Aunque siento que quizás es un poco demasiado larga, incluso a cómo la editan dentro de la película. Pero al menos es una buena música. Una de las películas menos James Bond de toda la franquicia, termina siendo una de las mejores películas de James Bond de toda la franquicia. Recomiendo esta altamente, aunque realmente puedo decir que recomiendo las dos. Son películas con estilos bastante únicos y una vez más bastante refrescante también. Después de toda la basura que tuvimos durante la época de Moore. Pero bueno, ¿por qué fue entonces que Timothy Dalton no regresó a hacer más películas de James Bond? Bueno, Licencia para Matar definitivamente no fue tan exitosa como la película anterior. Pero aún así hizo bastante dinero. Así que había más que suficiente razón para que siguiera haciendo más películas de Bond. Bueno, en este caso era porque la compañía que estaba haciendo estas películas. Estaba juntándose con otra compañía, por lo tanto exactamente qué es lo que iba a hacer de cada compañía. Terminó siendo un gran problema. Y siguió durante muchísimos años, por lo tanto durante todo ese problema no pudieron hacer más películas de Bond. Pero eventualmente esos problemas fueron solucionados. Y estaban listos para seguir haciendo más películas de la gente. Y seguir ganando muchísimo más dinero. Y sí, había pasado mucho tiempo. Pero Timothy Dalton estaba más que dispuesto para regresar, aunque sea una última vez. Para hacer otra película de la gente. Y precisamente ese fue el problema para el productor Albert R. Broccoli. Porque él quería que Timothy Dalton no regresara para una película. Quería que regresara para cuatro, cinco, tal vez seis, muchísimas más. Y Timothy Dalton agarró eso como una señal de que si aceptaba. Posiblemente se iba a quedar haciendo películas de James Bond durante el resto de su vida. Y no quería quedarse atrapado ahí. Es decir, miren lo que le pasó a Roger Moore. Se quedó atrapado ahí y uff. Sí, así que definitivamente no lo culpo por querer salirse cuando ya estaba en el tope. Y por esa razón decidieron ir con otro actor para hacer a James Bond. En este caso sería Pierce Brosnan. Del cual hablaremos en la próxima ocasión. Y para ese entonces la franquicia también en general debería reinventarse. Para justificar seguir existiendo en una nueva era. Y así damas y caballeros fue como tristemente terminó la carrera de Timothy Dalton como el agente. Demasiado pronto. Habrá actuado en solo dos películas. Pero vaya que dejó su marca. Timothy Dalton sigue siendo el Bond favorito de muchos. Vaya, Timothy Dalton es el Bond favorito de mi hermano. Y vaya que los dos hemos visto muchísimas películas de la gente. Tal vez sea porque es más cercano a los libros. Tal vez sea porque simplemente era algo más fresco en comparación a Roger Moore. O bueno, podemos decir que son las buenas razones. Y decir que simple y sencillamente hizo un grandioso trabajo en el rol. Y afortunadamente el actor de vez en cuando sigue apareciendo en muy buenas cosas. Como en la película Hot Fuzz. Es una grandiosa película. Y Timothy Dalton es grandioso en esa película también. Al menos fue completamente su elección salirse de la franquicia. No fue por otros problemas o algo así. Así que a fin de cuentas no habrá estado en el rol mucho tiempo. Pero se fue con la frente en alto. Y nos dejó dos bastante diferentes. Pero también muy memorables películas de la franquicia. Y admitámoslo. A ese punto el Agente 007 de verdad necesitaba algo diferente y fresco. Para seguir continuando. Una vez más recomiendo ambas películas. Ambas son más que buenas. Más que suficientes para satisfacer. Muy buenos ejemplos de lo que el Agente 007 ha hecho en el cine. En fin, eso fue todo en esta ocasión damas y caballeros. Les recuerdo que tengo mi propio canal. Y mientras hacen todo eso no lo olviden. Yo soy Gerard su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa. ¡Suscríbete al canal!